Música Me gusta la cerveza, no lo voy a negar Tener muchas mujeres, me gusta mucho más Qué linda muchachita, la que yo estoy mirando Y son de esas pelitas, las que yo ando buscando Música Las estrellas del cielo, no las puedo alcanzar Pero esa boca tuya, me tiene que besar Paloma, palomita, ven lleva este recado Dile a esa muchachita, que estoy enamorado Alegrimo querido, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida, y antes de que uno muera Tan solo con mirarte, ya siento que te quiero Vamos pa' pullacar, que aquí traigo dinero Qué lindo cuerpo tienes, qué hermosa cinturita Aquí estoy para darte lo que tú necesitas Con vino y con cerveza me voy a amanecer Ya te traigo en vista y tienes que caer Si alguno se molesta, por lo que yo te digo Si se siente hombrecito, que venga aquí conmigo Alegrimo querido, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como es mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices como es mi intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Y eso, eso, y seguimos amigos de banda Grupo, la pinche pauta Ata la raza bailadora, al reino y sabor Y baila el lujo Y baila el lujo Pero mentirosa Y ahora me agarró con la botella, no sé qué hacer con ella, ya no para de bailar Pero ahora la agarró con la botella No sé qué hacer con él, no esperas de bailar Y se pega la boquita a la botella La boquita a la botella Encima la boquita a la botella La boquita a la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito ¡Eso! ¡Y así sana la pauta! ¡Eso! Me dice que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Me dice que cuando ella baila Te agarra y te aprieta de verdad Pero ahora se agarra con la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo con la botella Y no sé qué hacer con ella, ya no puedo ni me tocar Y se pega la boquita a la botella La boquita a la botella Más encima la boquita a la botella En la boca a la botella A ella le gusta el calacala moviendo las cadenas Solo piensa en bailar Si a ella le gusta el calacala con la boca a la botella Ella no puede parar Ella le gusta el calacala Poniendo las cadenas Solo piensa en bailar Ella le gusta la cara Con la boca en la botella Ella no puede parar ¡Ey! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Ritmo y sabor! ¡La salsa! ¡Eso! ¡Eso, eso! Y ahora compadre Vamos a bailarle a la botella A la botella ¡Eh, eh! Uno por uno ¡Eh, eh, eh! ¡Aca la bota! ¡Los patos con las nalgas! ¡Con las nalgas! ¡Con las nalgas! ¡Con las nalgas! ¡Eso! ¡Eso, esa hermosa! ¡Eh, eh! ¡Eso, eso! ¡Solo, solo! ¿Cómo puede Óscar? ¿Cómo puede Óscar? ¡Eso acá! ¡Suelo! ¡Échale, échale! ¡Suelo! ¡Y eso! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Eso, compadre! ¡Levanto la polvadera, compadre! ¡Y así tenés que hacer, compadre! ¡Y ríjate, baila, baila! ¡Ey! Me desperté y la conecté Fui a la carretera y un camato me compré Pero llamé a toda la banda Que en cinco minutos a otro par y yo me sé Que me iba a pensar, que me iba a pensar Que el pelo no brinco yo hasta vez te iba a agarrar Que me iba a pensar, que me iba a pensar Que un fin de semana a mi pensé me iba a durar Y para nuestras niñas de la pausa chiquititas ¡Dice la banda! Me desperté y la conecté Fui a la carretera y un camato me compré Pero llamé a toda la banda Que en cinco minutos a otro par y yo me sé Que me iba a pensar, que me iba a pensar Que el pelo no brinco yo hasta vez te iba a agarrar Que me iba a pensar, que un fin de semana a mi pensé me iba a durar La conecté, la conecté Por botellas nos paramos de para escoger La conecté, me siento bien Me marcó mi niña pero no le contesté ¿Quién iba a pensar, que él iba a pensar Que el pelo no brinco yo hasta vez te iba a agarrar ¿Quién iba a pensar, que él iba a pensar Que un fin de semana a mi pensé me iba a durar? ¡Y nos fuimos! ¡Al liberde! ¡El grupo! ¡La pausa! ¡Eso, eso! ¡Aquí vamos compadre! ¡Eso! ¡Y espada a nivel! ¡Muy por la pauta perros! ¡Yo perros! ¡De los temas en vivo! ¡Banda al nivel! ¡Esto dice y suena! ¡Muy por la pauta perros! ¡Qué chulos ojos! Los que tienen esa linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! ¡Esto que me está matando! ¡Qué chulada de mujer! ¡Es tan bonita! ¡Es tan bonita! ¡Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos! ¡Es tan bonita! ¡Que le voy a hablar de amores! ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos bonitos! ¡Ojitos que provocan el fuego del amor! ¡Esta es la bala al nivel! ¡Qué chulos ojos! Y sus gorditos son los ceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran ¡Cuando me miran! Apesar que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Instrumental que traemos en esta noche Esto que dice y suena más o menos así El son del gallito, compadre Y márcale llagas Y márcale llagas Y márcale llagas ¡Gracias! 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 Me gusta la cerveza, no lo voy a negar Tener muchas mujeres, me gusta mucho amar Qué linda muchachita, la que yo estoy mirando Y son esas pebitas, las que yo ando buscando Las estrellas del cielo, no las puedo alcanzar Pero esa boca tuya, me tiene que besar Paloma, palomita, ven lleva este recado Dile a esa muchachita, que estoy enamorado Alegre y mujer lleno, me dicen donde quiera Que hay que gozar la vida, antes de que uno muera Tan solo con mirarte, ya siento que te quiero Vamos con Culiacán, que aquí traigo dinero Qué lindo cuerpo tienes, qué hermosa cinturita Aquí estoy para darte lo que tú necesitas Con vino y con cerveza me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista y tienes que caer Si alguno se molesta por lo que yo te digo Si se siente hombrecito, que venga aquí conmigo Alegre y mujer lleno, me dicen donde quiera Hay que gozar la vida, antes de que uno muera Y eso es compadre, y somos amigos de banda Alivel con las grabaciones en vivo Con esto que dice, como tú decidas Chiquitita y márcale yo más Con las noches, caricias y becas Y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y hoy me abierto a perder o ganar Música Y tratando de entender Y tratando de entender Me desvelo Unas veces pareces un sol Y otras veces tan fría como el hielo Y hasta a veces me pongo a pensar Que es por otro y me lleno de celos Y de veras te quiero decir Y de veras te quiero desear Y hoy me abierto a perder o ganar Y de los ritmos de esta noche Que traemos para toda la gente de México Y esto que la van a nivel compadre Y esto que dice y suena así Y baila de luca Ándale pues Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Mentirosa Dices te quiero, te quiero mejor Dices te amo con lo compasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mejor Dices te amo con lo compasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Y somos amigos de banda, a nivel, con las grabaciones en vivo que tenemos para todos ustedes Con esto que dice, la fe perdida Y márcale y olas Yo soy quien te vengo a ver A la casa donde estas, al momento me dirás, la disposición que tengo Me dirás, que ya no vuelva, que perdimos la vista Yo me despido llorando, si esa fue tu voluntad Traigo perdida la fe, traigo el corazón herido Y tú me echaste el olvido, y yo sin saber por qué Y tú me echaste el olvido, y yo sin saber por qué Y tú me echaste el olvido, y yo sin saber por qué Me olvidarías y ya ves lo que pasó Pero siempre me engañaste Linda dueña del amor No hay amor correspondido Que no pague con traición Traigo perdida la fe Traigo el corazón herido Si tú me echaste el olvido Y yo sin saber por qué Que chulos ojos Lo que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esta que me está matando Que chulada de mujer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Es tan bonita El fuego del amor Es de la bala Al nivel Que chulos ojos Son los ceros que alumbra mi alma Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Es tan bonita Es tan bonita Que provocar El fuego del amor Eres lo mejor Eres lo mejor que yo he tenido Eres lo mejor que yo he tenido He vivido, eres el más bello de mis sueños, eres el mayor de mis anhelos. Eres mi amor, mi corazón, eres la mujer que yo soñaba, eres el amor que yo esperaba, eres tú la luz de mi sendero. Eres el amor que yo más quiero, te quiero amor, gracias te doy. Gracias por haberme comprendido, hasta perder el sentido, por seguirme a donde voy. Gracias por haberme amado tanto, con toditos tus encantos, muchas gracias yo te doy. Música Eres la mujer que yo soñaba, eres el amor que yo esperaba, eres tú la luz de mi sendero. Música Eres el amor que yo más quiero, te quiero amor, gracias te doy. Música Gracias por haberme comprendido, hasta perder el sentido, por seguirme a donde voy. Música Muchas gracias yo te doy. Música Música Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte, mi amor no te extingue fácilmente, no quiero de mi mente separarte. Música 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 Si vagas por el mundo sola y triste, acuérdate de mi por un momento, nunca olvides que en el mundo existe un hombre, que te ama y te idolatra eternamente. Música Me piden que me aparte de tu lado, que deje un momento de adorarte. Música Mi amor no te extingue fácilmente, no quiero de mi mente separarte. Música 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 Yo quise darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentros lo que ahí sentía. Música Una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía. Música Fue por demás de luchar contra todo, tu encantó. Música Y yo arriesgué contigo hasta mi última gota. Música Música Sabiendo que lo pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. Música Música Y a quien le darás, todo lo que no me diste a mi, quien llorara por ti, como yo, algún día. Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Música Fue por demás de luchar contra todo, tu encantó. Música Y yo arriesgué contigo hasta mi última gota. Música El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Música Música Y ahora te vas, sabiendo que lo pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. Música 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 Todo lo que no me diste a mi, quien llorara por ti, como yo, algún día. Música Y ahora te vas, sabiendo que lo pude lograr, en tu alma motivar, el amor que yo por ti sentía. Música 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 Aún sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras. Música Aún sigo viviendo con la esperanza de que seas mía. Música Música Sé que no soy yo, lo que tú has deseado, pero te aseguro que vivo de ti, muy enamorado. Música Todas las mañanas, cuando empieza el día, tú estás en mi mente. Música Música En mi corazón, dueño de tus ojos, yo quisiera probar, el dulce sabor, de tus labios rojos. Música Yo quisiera entrar en tu corazón, y poder mandar ser el dueño de ti, hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes. Música 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 Y es la San José de Agua Verde, Sinaloa, viejo. Música 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 Cuando por las noches, cuando por las noches, no puedo evitar, o te recuerde, en mi corazón, dueño de tus ojos, yo quisiera probar, el dulce sabor, de tus labios rojos. Música Yo quisiera entrar en tu corazón, y poder mandar ser el dueño de ti, hacer que me quieras, que me ames, que me extrañes. Música Yo quisiera entrar en tu corazón, y poder mandar ser el dueño de ti, hacer que me quieras, como yo te quiero a ti. Música 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 Antes que te vayas, déjame mirar, una vez más ese rostro, Música 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 Yo siempre pediré, adiós por ti, por ese corazón, que me dio tanto, y no acabo mi encanto, y lo perdí. Música 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 grito, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, y déjeme sube pasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, si te pido un beso ven y dámelo, yo sé que estás dejándolo, que por qué por qué sándalo, a mi estoy dando y dándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está buscando de mi bamba, que prueba de mi boca para ver como se sabe, quiero, quiero caer con tu amor, a ti te cabe, yo no tengo presa, yo me quiero dar el viaje, que ese molesto y después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, cuando tu me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, es que esa belleza, eso rompe cabeza, pero pa montarlo aquí tengo por la prensa, despacio, pero respira tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, en tus pies, en tus manos, sin ningún apuro, quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, y déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tu grito, y que olvides tu apellido, despacito, vamos a subir una playa en rosadito, hasta que las olas griten, ay bendito, para que quizá yo se quede contigo, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, hasta provocar tu grito, y que olvides tu apellido, y no se confundan, oiga, es la banda San José de Moverde, Sinaloa, ¡Animo! ¡Animo! Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, hasta provocar tu grito, y que olvides tu apellido, despacito. Judiciales a la vista, clave en todos mis relajados, si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados, si hay en algo no se asusten, estamos apalabrados. Al caer en el retén, los agentes preguntaron, a qué se dedican compas, trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos, bájense pa' revisarlos. Les sañaron un papel, y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volada, ya con esto descubrieron, que la tronca iba cargada. Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando, mire señor oficial, mejor vamos arreglando, porque si hago una llamada, se van a quedar mirando. Miren señor empresario, se les acabó el corrido, diga el nombre de la empresa, a la que han pertenecido, si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo. Para qué tanto relajo, porque no habían avisado, déjenme la contraseña, y váyase con cuidado, díganle a la Aguila Blanca, y ojalá y viva cien años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!